¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de Plans vs Zombies Heroes y en esta ocasión tenemos el reto que es exhibición de eventos vamos a ver de qué trata tenemos la parte de la carta destacada que es el agente secreto que hace rebotar a un zombie y le da más 3 más 3 vamos a jugar con aplastador excelente héroe y las reglas son las siguientes te contaré un secreto empiezas con una carta de evento agente secreto en tu mano juega el más estratégico bufé libre de aplastador y machaca esas plantas me parece ya conocida creo que ya se ha jugado esto hace ya un tiempo o la semana pasada con el mismo evento vamos a ver creo que sí voy a tratar de recordarlo me es muy familiar vamos a cambiar esto no vale no lo voy a dejar así porque la baraja es una completa mierda de hecho no se puede jugar con cartas así a ver vamos a esperar hasta el turno 4 todavía esperemos que toque algo bueno no no bueno solamente está ese no no voy a destruirlo no vale la pena uy por fin algo bueno por fin usamos a este loco loco de las bebidas no ok me está haciendo rebotar a mi planta a mi zombie mejor dicho estoy más con las plantas rompemos a este bueno ya llegamos al turno 4 al esperadísimo turno 4 pero como él como esa esa plantita ese breve planta me va a atacar así que voy a utilizar no si voy a utilizar este quiero utilizar el de a los analgésicos pero no bueno por lo menos mi zombie se va a hacer más fuerte ok se infló el zombie vamos a por el loco ahora sí al loco este de la bebida wow vamos a mover uno de estos le quitamos vida perfecto a ese gordo lo van a hacer más fuerte ya perfecto vamos a poner al del ataúd ojalá que no haga trampas oh oh se hizo trampas bueno ese tiene me curó afortunadamente el aplastador tiene para curarse mínimo ya que su deck es una completa mierda total vamos a intentarlo otra vez ahí lo voy a dejar por si acaso ya a ver que hago que hago 3-3 allá con esto lo salvo ese sarcófago es muy importante mientras tenga el sarcófago no va a poder destruirme a ver a ver a ver a ver que hago puedo sacar el pulpito o puedo poner a este ya voy a ponerlo a ver que hace con este pulpo estamos igual ah ya gané yo había ganado tan rápido bueno ni siquiera utilicé el agente ahora que recuerdo claro la última vez si lo usé en el otro evento en otro desafío otro reto ok aquí como podemos ver esta es la carta para conseguir con los boletos y bien amigos ha sido todo un reto bastante fácil y corto no había ningún problema y pues nos estaremos viendo en otro video de retos de planes verso mis giros hasta luego